Vení a enamorarte de la temporada Primavera-Verano 2013 en el desfile Amamos la Moda en el Buen Pastor. Del 4 al 7 de septiembre vuelve el ciclo de desfiles más importante del interior del país con las principales marcas de Patiolmos. Invitan Branca Menta y Licor de Café Espresso Borghetti.